Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de miércoles último de febrero, 28 de febrero. Murió el actor, el actor de leyenda, Rogelio Guerra, a los 81 años. Niega Lamparo a Manuel Barreiro, presunto socio de Ricardo Anaya, en la trama de Lavado de Dinero. José Antonio Mir niega haber encubierto presunta corrupción en Cedesol. El director de la Comisión Federal de Electricidad dice que no va a subir la luz en lo que resta del año. El precio del gas ha disparado más de 40% desde que se liberó en el año 2017 y hay una investigación por posible colusión entre las distribuidoras de gas. Inicia parcialmente operaciones de la línea 7 del Metrobús Social del Paseo de la Reforma. El tema laboral no va a entorpecer las negociaciones del TLC, asegura Roberto Campa. El Banco de México mantiene su estimado de crecimiento para este año en un rango que va del 2 al 3%. Muere una mujer que viajaba en el Ferrari que volcó y chocó y se incendió en la autopista del Sol, en la autopista que va a Acapulco. La mujer fue abandonada, el conductor que no ha sido identificado, fue rescatado por sus escoltas. Dejaron a las dos mujeres una herida y la otra también herida que murió por las quemaduras. El coche iba a 230 kilómetros por hora y lo relacionan aparentemente con el que fue identificado como Lord Ferrari. Italia urge al gobierno de México resolver el caso de los tres italianos desaparecidos en Jalisco el 31 de agosto. En este momento el Lord Interbancario se vende en 18.84 y en Ventanillas en 19.10. Yo soy Joaquín López Dóriguez o LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.